¿Qué es el tema de la mayoría? Para conseguir ver todo el temario hoy que es el último día, no os preocupéis porque cuando volvamos de las navidades hacemos clases a mayor, hacemos clases extras, repasamos, revisamos... Vale, vete a la esquina y pongo pantalla completa, no, ahí no, ahí no, no, por abajo, espérate, no dejas, sí, adelante. Vale, gracias. No, no, la anterior. Vimos cómo era la constitución, así a grosso modo, del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿De qué se compone el sistema nervioso central? Del encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Son las neuronas, los ganglios, los nervios que conectan lo que pasa alrededor con mi sistema nervioso central. Como conectan el exterior con el interior, ¿qué hacen? Cogen información sensorial y la llevan a mi sistema nervioso central para que llegue a mi encéfalo y yo la pueda sintetizar, o cogen la respuesta de mi sistema nervioso central y la emiten en forma de movimiento, en forma de señal que tienen que llegar a mis vísceras, etc. ¿Os acordáis de eso? Habíamos visto cómo en el sistema nervioso central el encéfalo se componía de tronco del encéfalo, cerebelo, diencéfalo y hemisferios cerebrales, ¿vale? Con sus características morfológicas, etc. Y mi sistema nervioso periférico eran vías. Vías que podían ser aferentes si iban a mi sistema nervioso central con información sensorial o vías eferentes si iban de mi sistema nervioso central a mi sistema nervioso periférico para emitir la respuesta, ¿vale? Las vías eferentes, las que llevan a mi sistema nervioso sensorial, pueden ser aferentes somáticas, si llevan a mi información de mis músculos sobre lo que yo percibo a lo mejor en la yema de mis dedos, o pueden ser aferentes viscerales, si lo que llevan a mi sistema nervioso central es información sensorial sobre el estado de mi organismo interno, sobre, oye, es que resulta que el estómago está detectando que hay comida, ¿vale? La respuesta a través de las vías eferentes también puede ser eferente motora, si lo que yo quiero decir es una respuesta en forma de movimiento, o bien eferente visceral, si lo que yo le estoy dando es a lo mejor la respuesta a las glándulas para que no tenga una determinada sustancia, para hacer la digestión o lo que sea. ¿Bien? ¿Resumen hecho? Vale. Pues eso es donde nos quedamos la semana pasada, viendo cómo era la constitución de los nervios que formaban parte del sistema nervioso periférico. Nervios que podían ser nervios craneales o nervios espinales. ¿Bien? Vale. Venga, vamos a continuar y a ver si seamos capaces de verlo todo. Vale. ¿Qué pasa con mi sistema nervioso? ¿Vale? Que es un sistema que es muy valioso. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tengo yo dentro de mi sistema nervioso? Todas mis neuronas. Oye, pues en un determinado momento, ese sistema tengo que sospecharlo para que no se dañe, para que no se dañe a lo mejor a través de un golpe, ¿vale? O para que no se dañe a través de virus que me puedan llegar. Y al mismo tiempo, ¿vale? Además de protegerlo, ojo, yo mi sistema nervioso central come. Come en forma de glucosa que tengo que consumir para que llegue a través de la sangre a ese sistema nervioso central. ¿Bien? Y es que además mi sistema nervioso central no solo es que coma, es que también respira. Entonces, ahora vamos a ver los sistemas de mantenimiento y protección de ese sistema nervioso central. Como medio de protección yo tengo las meninges, que son los cascos, por decirlo así, que recubren mi encéfalo, y tengo el sistema ventricular y la producción de líquido cefalocatídeo. Esto es como medio de protección. ¿Qué necesito para mantener ese sistema nervioso central? Necesito una circulación sanguínea que llegue hasta él para los nutrientes y necesito una barrera hematoencefálica que me filtre lo que llevo a través de esa sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre donde hay los nutrientes y donde viene el oxígeno, también corre el riesgo de que se metan, ¿qué? Sustancias nocivas. Pues tiene que haber algún sistema que sea capaz de filtrar esas sustancias. ¿Sí? Primer sistema de protección. Las meninges. Las meninges no dejan de ser capas que recubren el encéfalo y que lo aíslan del cráneo. ¿Vale? Capas de tejido conjuntivo que envuelvan al cerebro y ahí piden que esté en contacto directo con el hueso. ¿Qué meninges tengo? Duramadre, la más externa. Aranoides y piamadre. ¿Vale? La duramadre es la más externa. Es la que está adherida al cráneo del hueso. Sería esta... Bueno, este es el hueso, este es el cráneo. Sería esta de aquí. ¿Vale? La que está como de color azul. Estas capas están unidas entre sí a través de ciertos espacios donde forman senos durales. Esto sería un seno. ¿Vale? Un espacio. Bien. La siguiente capa que está por debajo de la duramadre es la adagnoides, que es una membrana esponjosa. Es esto que veis aquí de color verde. ¿Vale? Esto es un ardito. Pum, pum, pum. Es esponjoso. Permite que haya algo dentro de él, que ahora veremos lo que es. ¿Vale? Y la que está pegadita, pegadita, pegadita al encéfalo es esta de color rojo. Que veis aquí. ¿Vale? Que está firmemente arriba del encéfalo y a la medra espinal y se inserta en cada susto. Esa es la tiamada. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Perfecto. Esta adagnoides, que es este espacio de aquí verdoso con forma esponjosa y demás, recubre todo mi sistema nervioso central, todo mi cráneo y toda mi médula espinal. Y en un determinado momento forma un espacio, ¿vale? A la altura de la segunda vértebra que se llama espacio civil. Es donde cuando te tienen que meter la inyección para dar luz y demás y tal, es donde te la meten. Aprovechan ese espacio y meten el anestésico. ¿Vale? ¿Sí? Primer sistema de defensa. El que lo forman las meninges. ¿Tú la madre o aquí meninges? Aranoides o piamada. Habíamos visto que la aranoides era esponjosa, que permitía que dentro de ella hubiese algo. ¿Qué es lo que hay dentro de esas aranoides? Líquido. ¿Vale? Líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Este líquido lo que hace es que mi encéfalo, en vez de estar estático, esté flotando. ¿Vale? Esté en suspensión. ¿Qué es lo que hace que mi cerebro esté en suspensión? Pues a mí me previene de que cuando yo me muevo de manera brusca o me recibo un golpe, no se dañe el encéfalo. Este líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Parecido al plasma, evita que me albore. Él vuelve al cerebro en el espacio subaracnoideo, pero no solo está en el exterior, no solo está recubriendo el encéfalo en el espacio subaracnoideo, sino que dentro del mismo encéfalo yo tengo una especie de piscinas donde se acumula el líquido cefalorraquídeo. Esas piscinas se llaman ventrículos, ¿vale? ¿Dónde están esos ventrículos? Pues tengo los ventrículos laterales, cerca del plano medio de cada hemisferio cerebral, excediéndose desde el centro del nodo frontal hasta el nodo final. Esto es de aquí. Tengo otra piscina, otro ventrículo que se llama tercer ventrículo en la línea media que separa ambos tálamos, aquí, triqui triqui triqui, y tengo un cuarto ventrículo a la altura del tronco del encéfalo, triqui triqui triqui, ¿vale? Esas piscinas, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo están comunicadas a través, por decirlo así, de túneles o de pasadizos. El agujero interventricular conecta cada uno de los ventrículos laterales con la porción anterior del tercer ventrículo. Esto me está comunicando estos ventrículos laterales con este de aquí. Y el acueducto cerebral conecta el tercer y el cuarto ventrículo. Aquí tenemos el acueducto cerebral, ¿vale? Aquí tenemos el cuarto ventrículo, ¿vale? ¿Lo veis? Es en el cuarto ventrículo cuando el líquido cefalorraquídeo, triqui triqui tri, sale y entra en el espacio superreminable. ¿Qué hace eso? Que mi encéfalo, además de tener tres cascos que se lo forman las duramales, esté en suspensión y si yo hago así, rápidamente, o no voy a hacerlo, ¿eh? ¡Pah! ¿Sabes? No tenga tanto golpe, no tenga la posibilidad de generar tanto daño, ¿bien? En estos ventrículos, ¿quién genera ese líquido? Lo genera, lo que se llama, los plexos coroideos, ¿vale? Así es. Estructuras que se encargan de la secreción del líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente, en los ventrículos laterales, aunque también hay líquido cefalorraquídeo, en los espacios coroideos. ¿Qué recorrido sigue el líquido cefalorraquídeo? Desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo, del tercer ventrículo aumenta su volumen, pa, 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 por el preso coroideo, pasa al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo al espacio superior del dedo. ¿Sí? Bueno, dos sistemas de defensa. Meníces, líquido cefalorraquídeo. Pero yo os decía, que además mi encéfalo, además de estar protegido, tiene que estar nutrido. Le tiene que llegar comida, le tiene que llegar oxígeno. La manera de que la comida y el oxígeno le llegan en el céfalo es a través de la sangre. Tiene que haber algún tipo de sistema o de circulación sanguínea que permita que yo lo que ingiera a través de mi boca llega a mi encéfalo. Y es que además mi encéfalo lo único que consume es glucosa. No consume más, no consume proteínas o consume hidratos de carbono. Entonces todo lo que coma dentro de glucosa tiene que llegar aquí. Vale, pues la sangre llega al encéfalo a través de unas arterias carótidas internas que se encargan de llevar el alimento a toda la parte anterior del encéfalo, o sea, a esta parte de aquí, y a través de las arterias vertebrales que se encargan de toda la circulación sanguínea posterior. ¿Vale? Hay un sistema de circulación anterior y un sistema de circulación posterior que están irradiando, o sea, irrigando la parte anterior y la parte posterior. Pero no son sistemas aislados, están comunicados entre sí. ¿Vale? Ahora veremos cómo. Circulación posterior. Sangre que llega al encéfalo a través de las arterias arteriales. Es esta zona de aquí. ¿Vale? Esta es una imagen del encéfalo así. ¿Vale? Las arterias vertebrales, que son estas de aquí, riqui, 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 llegan al encéfalo a través de la base del cráneo y forman una arteria que se llama arteria basilar, que es esta de aquí. La arteria basilar continúa hasta en este encéfalo donde se bifurca para formar las arterias cerebrales, riqui, 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 posteriores. Las arterias cerebrales posteriores y riqui, las porciones posteriores de los hemisferios cerebrales, que es esto de aquí. Esta es una circulación posterior, lo que va hacia esta zona del encéfalo. ¿Vale? Hay una circulación anterior, ¿vale? Que llega a través de lo que se llama la arteria carótida interna. ¿Vale? Y a la altura del quiasma óptico se separa en arteria cerebral anterior, que le da comida al lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal, esta zona de aquí, y a la tercera cerebral media, que le da de comer a la porción lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal de los hemisferios cerebrales. ¿Bien? Lo que yo os decía, la circulación anterior, que es esta de aquí, y la circulación posterior, que es esta de aquí, no son aisladas, no son estancas, sino que están comunicadas a través de lo que se llama el polígono de Willis, que es esta red de aquí. ¿Vale? ¿Qué misión tiene el polígono de Willis? Que si yo obstruyo una arteria que a lo mejor está irrigando la parte anterior del encéfalo, esa parte no se quede sin comida. Pero viene que los accidentes cerebrovasculares no sean tan grandes. ¿Lo veis? Muy bien. Sistema de comida y de oxígeno de mi encéfalo. Pero lo que llega a través de mi sangre a mi encéfalo en un determinado momento tiene que ser filtrado. Porque a través de la sangre llega todo. Llega cosas que pueden ser buenas y que pueden ser sanas para mi marido y también pueden llegar cosas malas. Pues la filtración de esa sangre que llega al encéfalo la hace la barrera hematoencefálica. ¿Vale? Controla todo lo que entra en el encéfalo por la vía sanguínea, filtra sustancias tóxicas y permite el sangre de nutrientes y gases de la respiración. ¿Vale? Esta barrera está presente en todo el encéfalo excepto en unas zonas que se llaman órganos circuventriculares. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Estáis bien? ¿Café? ¿Un ligotazo? ¿Todo bien? Vale. Pues esto en lo que se refiere al tema 6. ¿Vale? En lo que se refiere a una organización general del sistema nervioso. ¿Qué vimos en el tema 6? ¿Qué células teníamos? ¿Cómo estaban distribuidas? ¿Cómo eran las grandes zonas del sistema nervioso? ¿Vale? ¿Dónde estaban esas neuronas? Pues tengo un lóbulo frontal, tengo un lóbulo parietal, tengo un lóbulo temporal, oye, tengo un sistema nervioso periférico que también lo forman las neuronas. Hemos visto cómo esas neuronas no son las únicas células que forman parte del sistema nervioso central. Oye, tengo neuronas y tengo glía. Bien. ¿Os acordáis de todo esto? Vimos cómo era la constitución de esa neurona. ¿Os acordáis? Vimos que la neurona tenía una constitución de un cuerpo celular, sombra, de muchas detritas, que es por donde les llegan la información a las neuronas, y de un único axón. ¿Bien? ¿Os acordáis de esto? Y vemos cómo esta constitución de la neurona le permitía en un determinado momento transmitir información de un lado a otro. Oye, lo que yo recibo a través de la punta del dedo de mi pie tiene que llegar a mi encéfalo. ¿Cómo llega? A través de sucesivas sinapsis neuronales. A través de que yo tengo una neurona que conecta con un receptor que le emite la señal a la siguiente neurona, y esa le emite la señal al siguiente, y esa le emite la señal al siguiente. Así, hasta que llega a una zona concreta de mi encéfalo. Ese proceso decíamos que se llamaba sinapsis. ¿Os acordáis? ¿Vale? Sinapsis que se sucede aquí. ¿Vale? La sinapsis es esta zona de aquí, donde una neurona presináptica presináptica le transmite su mensaje a una neurona postsináptica. Le transmite lo que le quiere decir, lo que quiere que ella lleve adelante. ¿Sí? Vale. Esa sinapsis, os dije yo, que era un espacio, una hendidura sináptica que no había contacto físico entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. ¿Os acordáis? Bueno, pues eso no es del todo cierto. Hay sinapsis que se llaman sinapsis eléctricas. ¿Vale? Donde sí que hay contacto físico entre la neurona postsináptica y la neurona presináptica a través de unos canales iónicas que forman hendidur uniones hendiditas. Estas sinapsis eléctricas son las menos numerosas. ¿Por qué? Porque presentan la facilidad de que la información se transmite de manera instantánea. Pero que no puede ser modulada. ¿Vale? Porque la información llega en un todo. ¿Bien? Pues como estas son las menos numerosas las que a mí me interesa conocer son estas que son las que utilizan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores que se producen en la neurona presináptica y que en un determinado momento a través de un impulso eléctrico se liberan en la hendidura sináptica y entran en contacto con la neurona postsináptica. ¿Por qué me interesan estas? Porque estas pueden modularse. Yo puedo emitir una sustancia mucho o poco. ¿Vale? A lo mejor son más lentas pero permite que haya una modulación. Y esta es la base ojo de todo lo que es la psicofarmacología. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver estas de aquí. Sustancias químicas. ¿Vale? Hola. Vale. Bueno, os decía yo que la comunicación de una neurona a la otra lo que es la sinapsis es una combinación de un impulso eléctrico y de una sustancia química. Es la combinación de un impulso eléctrico que se emite a través del axón que cuando llega a los botones presinápticos libera una sustancia química. ¿Sí? Bueno, eso se produce gracias a lo que es la vicafa lipídica. Habíamos visto como la neurona estaba aislada del exterior a través de una vicafa lipídica que era hidrófila por el exterior hidrófila en el interior. ¿Os acordáis de eso? Vale. ¿Qué pasaba con esa doble vicafa lipídica de las neuronas? Que mantiene aislado lo que hay dentro con lo que hay fuera de la neurona. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay dentro y fuera de las neuronas? Moléculas que presentan una carga eléctrica que se llama iones. ¿Vale? Yo dentro de la neurona tengo iones y fuera de la neurona tengo iones. O sea, moléculas que están cargadas positivamente o negativamente. Si están cargadas positivamente se llaman cationes y si están cargadas negativamente se llaman aiones. Vale, muy bien. Ahora viene lo interesante. Resulta que esos iones que presentan una serie de cargas no están, por decirlo así, estables en el interior y en el exterior. O sea, lo que hace es que haya una diferencia de cargas y que esa membrana presente un voltaje, un potencial de membrana. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? ¿O no me seguís? Vale. Un voltaje de membrana. ¿Qué pasa si las cargas están están estables o no hay diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la membrana? ¿Vale? Que el voltaje sería ¿qué? De cero. En nuestro caso, la membrana presenta diferencias de cargas en el exterior y en el exterior. El voltaje de la membrana variará si esa neurona está inactiva o si está transmitiendo información. ¿Vale? Bien, hemos visto que hay diferencias de carga en el interior y en el exterior. Habrá más cargas negativas en el interior, más cargas negativas en el exterior, más cargas positivas en el interior, más cargas... Bueno, ahora lo veremos con calma. ¿Vale? ¿Qué pasa con esas cargas? ¿Qué pasa con los imanes? Que si son del mismo signo se repenen y si son de distinto signo se atraen. ¿Vale? Entonces, al haber una diferencia de cargas en esta membrana neuronal ¿Vale? Habrá movimiento de iones en función de la carga. ¿Sí? Pero ojo, hay diferencias de carga en el interior y en el exterior de la neurona de los iones pero también hay diferencia de concentración de ellos. ¿Vale? O sea que además de estar actuando la fuerza que diferencia en función de las cargas hay otra fuerza que en esa membrana está diferenciando en función del tipo de ion y no de la carga que tiene. ¿Lo entendemos? Entonces, en este voltaje de membrana en este potencial de membrana está influyendo una fuerza de difusión que hace que las partículas se muevan de la región de mayor concentración hacia las zonas que tienen menor concentración por favor de gradientes. ¿Bien? Pero es que además como esas cargas o esas moléculas están cargadas tenga una presión electrostática que hace que las partículas con la misma carga se repelen carga ¿Vale? y exista reacción entre las partículas ¿Vale? de carga distinta. La acción conjunta de esa fuerza de difusión y de esa presión electrostática se llama gradiente electroquímico. ¿Vale? O sea que yo tengo una membrana neuronal que está cargada de una determinada manera ¿Por qué? Porque en el interior y en el exterior hay un juego de iones un juego de iones de moléculas que presentan carga que además de estar presentando diferencias en función de la carga están concentrados de manera distinta en esa membrana está participando por un lado la fuerza de difusión y por otro lado está participando la presión electrostática. ¿Sí? Bueno, hasta ahí todo bien pero es que resulta que además de estar afectando a la membrana la fuerza de difusión y además de estar afectando a la membrana la presión electrostática esa membrana presenta distinta permeabilidad para unos iones que para otros a lo mejor es muy permeable para el sodio y a lo mejor es menos permeable para ahora se lo explicaré con calma el cloro a lo mejor es muy permeable para una cosa a lo mejor es más permeable por otro o sea en esa membrana están actuando tres fuerzas la que distingue en función de las cargas la que diferencia en función de la concentración y la que diferencia en función de los iones en función de la permeabilidad que tiene esa membrana a esos iones ¿vale? Esa jugo de esas tres fuerzas hace que ese voltaje de membrana cambie cambie en función de si no está transmitiendo información ¿vale? que tengo un determinado voltaje si se encuentra en reposo y cambie en función de si está emitiendo una respuesta o si presenta un potencial de acción o impulso nervioso esta capacidad de cambiar el voltaje si está en reposo o si está en acción se llama excitabilidad ¿sí? ¿me seguís? ¿sale? ojo que la membrana esté actuando difusión que la membrana esté actuando carne y que la membrana esté actuando permeabilidad no quiere decir que haya algo que permita ir en contra de esas fuerzas eso es lo que hacen las bombas iónicas las bombas iónicas son capaces de transmitir iones de un lado al otro de la membrana actuando en contra del radiante de concentración o en contra de las cargas y demás si actúan en contra quiere decir que necesitan algo que las impulse consumen energía ¿por dónde pasarán esas moléculas esos iones? por unas zonas concretas que se llaman canales y otros ¿sí? estáis muy callados ¿verdad? ¿entendemos? ¿vale? bien entonces ¿qué vimos hasta el momento? como esa membrana neuronal mantenía diferenciada lo que había dentro de la neurona fuera de la neurona ¿qué es lo que hay dentro y fuera de la neurona? moléculas que presentan una carga moléculas que presentan diferente carga diferente concentración y que además la membrana es así de puñetera y algunos las deja pasar y otros no las deja pasar ¿vale? muy bien esas moléculas esa membrana esas tres fuerzas las tiene que ir cambiando en función de si esa neurona está transmitiendo información o si esa neurona está en reposo esa diferencia entre si la neurona está en reposo o está transmitiendo información lo que hace es que ese voltaje sea distinto teniendo un potencial que se llama de reposo si la neurona está totalmente tranquila o si hace un potencial de acción para emitir una respuesta ¿vale? bien pues ahora vamos a ver cada uno de los potenciales que puede tener esa neurona potencial en reposo potencial cuando esa neurona está tomando el sol por decirlo así ¿qué pasa cuando esa neurona está tomando el sol? que el voltaje de su membrana es de entre 60 y entre 70 milivoltios negativos en el interior con respecto al exterior hay un exceso de carga negativa en el interior de la neurona con respecto al exceso de cargas positivas que hay en el exterior ¿vale? ¿a qué es debido ese potencial de neurona en reposo? a las diferencias concentraciones de iones y a la diferencia permeabilidad de la membrana ¿vale? ¿acordáis que la membrana en un determinado momento dejaba pasar unos o dejaba pasar otros ¿vale? ¿qué pasa en reposo? en reposo el catión o sea el ión que presenta una carga positiva más numeroso en el interior de la membrana es el potasio mientras que el catión más numeroso en el exterior de la membrana es el sodio ¿qué pasa con las cargas negativas? ¿qué pasa con los aniones? los que son más numerosos en el interior son unos que se llaman moléculas proteicas orgánicas ¿bien? mientras que en el exterior lo que es más numeroso es el floro de tal manera que el reposo la membrana tiene en el exterior sodio y cloro y en el interior potasio y moléculas proteicas orgánicas ¿sí? bien diferentes iones por eso para estudiar te dicen plátanos porque tienen potasio para fomentar el rollo de las inaxes ¿vale? una cosa ¿las moléculas proteicas o los son? ahora tú quédate con que son una sustancia no vayas más allá o sea es como tú sabes lo que es el sodio sabes lo que es el potasio pues las moléculas proteicas orgánicas son una sustancia más ¿vale? ahora os lo explico con calma porque tienen un índice ¿vale? entonces en reposo en el exterior tengo sodio y cloro y en el interior tengo potasio y moléculas proteicas orgánicas y habíamos dicho que la membrana presenta diferencias en función de las concentraciones y en función de las cargas en reposo el gradiente electroquímico hace que en función de las cargas si yo tengo exceso de carga en el interior de la molécula ¿qué tendrá tendencia en el interior de la neurona ¿qué tendrá tendencia esa neurona? a traer hacia adentro ¿qué? cargas positivas hace que los cationes se desplacen al interior y los aniones al exterior hay que compensar el exceso de cargas negativas que hay en el interior de la neurona la fuerza de difusión que no discrimina entre cargas sino que tiene en cuenta las concentraciones lo que hace es que el potasio que está más concentrado en el interior tenga salir tienda a salir mientras que el sodio y el cloro que están más concentrados en el exterior ¿qué hagan? tiendan a entrar ¿lo veis? ojo pero yo os había dicho que en la membrana actuaban fuerza eléctrica fuerza de difusión y permeabilidad ¿qué pasa con la permeabilidad de la membrana cuando la neurona está en reposo? que es mucho más permeable al potasio que al sodio es impermeable a las moléculas proteicas orgánicas las moléculas proteicas orgánicas no atraviesan esa neurona y presenta una permeabilidad intermedia al cloro en reposo atraviesan la membrana cloro y potasio y algunas moléculas de sodio y las moléculas proteicas orgánicas no la llegan a atravesar ¿sí? ¿cómo se mantiene ese exceso de cargas negativas que tiene la neurona en el interior en estado de reposo? gracias a el potasio ¿qué pasa con este potasio? que es expulsado del exterior a favor del radiente de concentración ¿vale? esta fuerza de difusión es contrastada por la fuerza electrostágica que lo empuja hacia su interior y la permeabilidad además permite que ese potasio pase entonces el exceso de cargas negativas que hay en el interior de la neurona en estado de reposo se produce porque el potasio sube y va sube y va sube y va entra y sale como hay un exceso de cargas negativas en el interior hay tendencia para que ese potasio que entre pero como está más concentrado en el interior hay tendencia para que ese potasio se vaya y aún por encima la permeabilidad de esa membrana permite que ese potasio se mueva el sodio también sale el sodio tiene una permeabilidad intermedia no es tan permeable como el potasio entonces sale el potasio y sale en menor medida el sodio ¿vale? bien ¿lo entendemos? ¡ojo! hay movimiento de uno de otro de uno de otro que tiene que en algún determinado momento ser compensado gracias a las bombas iónicas ¿vale? ¿lo entendéis o no lo entendéis? ¿vale? vale perfecto eso cuando la neurona está ¿en qué? en reposo representa un exceso de qué de cargas negativas en el interior con respecto al exterior ¿qué le pasa a esa neurona cuando le llega un impulso? ¿vale? cuando le llega información a esa neurona puede provocar que esa neurona crezca en su voltaje negativo que se vuelva más negativa eso se llama hiperpolarización ¿vale? o puede ser que el estímulo que reciba esa neurona sea positiva y disminuya la carga negativa de esa neurona ¿vale? vosotros imaginaros que esto es un patio de vecinos ¿vale? y que tú le tienes que transmitir una información muy jugosa de una vecina a otra ¿vale? pues tú le puedes contar algo a la vecina que sea lo suficientemente interesante como para que ella sienta la necesidad de contárselo a otra o le puedes contar un cotillo a tu vecina que te diga pues para esto me quedo viendo la novela pues eso si lo que tú le estás contando a tu vecina es lo suficientemente como para que se quede viendo la novela eso es una hiperpolarización de la neurona ¿vale? hace que esa neurona se vuelva más negativa si lo que tú le estás contando a tu vecina es cotillo puro y duro mira es que se lió con el vecino del frente ¿vale? eso es un estímulo que si es de la suficientemente intensidad lo que hace es que esa neurona se despolarice y le sienta la necesidad de contarle eso a la siguiente ¿vale? la hiperpolarización hace que la neurona o sea la despolarización lo que hace es que lo que hace es que realmente salga un mensaje de se escribe la neurona claro yo os lo cuento después os lo cuento con más detalle ¿vale? si la neurona normalmente está en un estado negativo entre menos 60 y menos 70 si yo lo que recibo es algo que me hace estar más negativo yo me quedo más tranquilo más tranquilo por decirlo así ¿vale? pero ojo pero que pasa si lo que yo recibo es algo que me permite estar un poquito más positivo si es de lo suficientemente intensidad como para que sea lo suficientemente jugoso lo que hace es cambiar totalmente la permeabilidad de la membrana o sea la despolarización justo la despolarización os lo digo ahora sí como de tal pero después os explico rápidamente la despolarización es una rápida inversión del potencial de membrana que lo que hace es que la neurona tiene una membrana una potencial de entre menos 60 y menos 70 y de repente lo que recibe se vuelve loca y su voltaje sube hasta alcanzar un valor positivo y vuelve a bajar ¿vale? eso es potencial de membrana es esta os explico después con lo suficientemente calma yo estoy en un estado menos 60 menos 70 miligortios recibo un estímulo de la suficiente intensidad como para llegar a un punto que se llama umbral de excitación o potencia umbral ¿qué le pasa a su neurona? que de repente su membrana su permeabilidad cambia deja pasar todo tipo de iones como deja pasar todo tipo de iones y tiene un exceso de cargas negativas en el interior ¿qué hace? meter para adentro cargas positivas a cholón entonces de repente ese voltaje sube sube hasta alcanzar un valor positivo eso es un potencial de acción ese potencial de acción que se produce en la parte de la neurona que se llama cono axónico que está más cegado al soma se produce aquí ¿vale? en esta parte de aquí se va transmitiendo por todo el axón entonces es un impulso eléctrico que si es de la suficiente intensidad se hace aquí y va bajando 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 hasta el final del axón ¿qué pasa cuando llega al final del axón? que ese impulso eléctrico hace que se abran los canales iónicos y se libera el neurotransmisor y ese neurotransmisor que se libera aquí hace que vaya la siguiente neurona y transmite ese mensaje entonces el potencial de acción no es más que una rápida inversión del voltaje de membrana definición pura y dura del libro ¿por qué? porque yo recibo una excitación de aproximadamente 15 voltios ¿vale? que lo que hace es que mi voltaje de membrana pase de ser de menos 60 a menos 70 a por ejemplo a lo mejor estar en menos 45 menos 50 y demás bien cuando llego a ese umbral cambia la permeabilidad de la membrana se abren todos los canales permiten la entrada de iones positivos adquiere un valor positivo y ese impulso eléctrico es el que se transmite desde aquí hasta aquí hasta abajo ¿vale? ese impulso eléctrico se transmite según la ley de todo o nada el potencial de acción se produce si la despolarización es lo suficiente y cuando se produce siempre consirma el mismo valor y sin disminuir o sea se produce un potencial de acción si la estimulación hace que el voltaje llegue a los menos 35 o lo que sea ¿bien? bien si llega se produce sin consecuencias y sin pérdida si no llega no ¿vale? y ese potencial de acción esa rápida inversión del voltaje hasta alcanzar un punto positivo va por fases ¿vale? hay una fase que se llama fase de despolarización o fase ascendiente que es la que hace que el voltaje alcance los 50 milivoltios y yo llegue aquí y después hay una fase de repolarización o fase descendiente que es cuando el voltaje de membrana vuelve a adquirir su grado negativo sus menos 60 o menos 70 milivoltios perdón en la diapositiva anterior es que siempre se conserva sin disminuir porque está recubierto en milíneas ¿vale? ¿lo veis? esto es el potencial de acción esta rápida inversión del voltaje en la membrana ¿vale? ¿por qué se produce? porque hay cambios en la permeabilidad de esa membrana durante la fase de despolarización esta fase de aquí se abren los canales que tienen que dejar pasar el sodio el sodio es positivo tengo un exaso de cargas negativas en el interior si lo dejo pasar libremente ¿qué hace ese sodio? entrar a saco esos canales que se abren porque les llega el impulso nervioso o el impulso eléctrico se llaman canales de sodio dependientes del voltaje la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje hace que esa neurona vaya adquiriendo un voltaje que es positivo y hace que además se abran otros canales dependientes del voltaje que son los canales de potasio que necesitan una estimulación un poquito mayor que los canales de sodio por eso se abren posteriormente a ellos y son un poquito más lentos entonces ¿qué pasa cuando esta neurona le lleva un estímulo positivo? que si se llega a un determinado nivel hace que se abran los canales de sodio y el sodio entre muy rápidamente una vez que salen los canales de sodio posteriormente se abran los canales de potasio que hace que el potasio entre un poquito más lento y que la neurona adquiera un valor positivo lo veis ¿qué pasa después? en la fase de repolarización que se van cerrando esos canales se van cerrando los canales de sodio y de potasio ¿vale? ¿qué pasa? ¿quién se cerrará primero? los canales de sodio ¿quién se cerrará después? los canales de potasio el tiempo en el que están abiertos los canales de potasio que ya están cerrados los canales de sodio hace que hay un tiempo que se llama periodo refractario absoluto la neurona no puede volver a emitir una respuesta ¿por qué? porque todavía tiene cerrado algún tipo de canal o sea, está cerrándose todavía entonces por mucho que le llegue estimulación todavía está transmitiendo la señal anterior ¿vale? ¿qué pasa cuando se cierran ambos canales? que hay un periodo refractario que se llama relativo que el voltaje de esa membrana cae ya no hasta los menos 60 a los menos 70 milivoltios sino que cae hasta los menos 90 milivoltios que sería esta pase de aquí ¡ojo! los crímenos son cerrados tanto los de sodio como los de potasio ¿quiere decir que esa neurona no puede transmitir información? sí sí que puede transmitir información pero tiene que recibir un estímulo muchísimo más intenso porque ahora tiene que partir desde un estado negativo de menos 90 milivoltios sí los átomos de cloro también entran en ese diodo de hidroactario ¿no? sí es cuando entran ¿vale? ¿entendido? entonces ¿qué es lo que ha pasado en un potencial de acción? ¿vale? primero entra el sodio después entra el potasio y entran porque hay una diferencia de cargas porque yo abro unos canales y hay una diferencia de cargas en el interior negativo con respecto al exterior que permite que esos iones se muevan ¿qué pasa si a lo mejor los iones de sodio y de potasio están igualmente concentrados en el interior y en el exterior y presentan la misma proporción de cargas en el interior y en el exterior que aunque yo abro esos canales esos iones no se mueven ¿vale? pero como están diferentemente concentrados y diferentemente cargados hay movimiento entre ellos ese movimiento se llama triqui 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 ¿dónde está? no conductancia no nada conducta ¿bien? ¿sí? ojo ese potencial de acción que yo lo estoy haciendo aquí ¿por qué lo hago aquí en el cono axónico? porque es la parte de la neurona que representa la humana respuesta más bajo ¿bien? yo lo tengo que propagar por todo el axón en una única dirección desde el soma hasta el botrón presináptico ¿sí? este potencial de acción no pierde energía no pierde intensidad ¿por qué? porque ese axón está recubierto de mielina ¿qué es lo que hacía la mielina? recubría el axón ¿vale? y mejoraba la conductancia mejoraba lo que es la velocidad de transmisión recordar que esa mielina no estaba de manera uniforme en todo el axón sino que había módulos donde esa mielina no estaba bueno pues el potencial de acción se tendrá que hacer aquí y aquí y se transmitirá por todo el axón por eso se llama o se dice que es una conducción saltatoria y lo que yo tendré que generar será potencial de acción aquí potencial de acción aquí potenciales decrecientes y locales ¿sí? ¿qué ventaja es como un transformador ¿no? por ejemplo ¿qué ventaja presenta el hecho de que yo tenga mielina? que tengo mayor rapidez más respuesta no tengo que estar haciendo potenciales de acción a lo largo de todo el axón sino que solo en determinados puntos y me permite ahorrar energía ya que con el nódulo de rambier entonces ¿qué hace? ¿que se frena? no el nódulo tú tienes cubierto de mielina cubierto de mielina entonces tú lo que tienes que generar es un potencial de acción aquí un potencial de acción aquí un potencial de acción aquí ¿qué pasa si no tuvieses toda la vaina de mielina? que tendrías que estar generando potenciales de acción a lo largo de todo el axón y eso pasa en ciertos axones que no tienen vaina de mielina entonces la vaina de mielina lo que permite es que haya una mayor rapidez de respuesta y un ahorrado de energía porque solo tienes que hacer potenciales de acciones locales en donde están los nódulos de rambier y de las células motores y las células somáticas ¿cuáles son las que llevan mucho y llevan mucho? esto lo vemos en el segundo cuatrimestre porque vamos a ver información sensorial y información motores y esto digamos en las neuronas motores claro vamos a ver tú en una neurona tú en la información sensorial lo que tienes es un receptor que transforma la energía lumínica auditiva y demás en un impulso nervioso y después en lo que es la parte motora tú lo que tienes es el final de una cadena de sinapsis que conecta con un efector que puede ser un músculo una neurona que nerva un músculo entonces cuando llega ese impulso nervioso a esa neurona que nerva el músculo otra eso lo vemos con calma en el segundo cuatrimestre ¿vale? bien chicos ¿lo entendiste? ¿qué pasa cuando ese potencial de acción llega aquí? habíamos visto que se acumulaba neurotransmisor ¿qué pasaba con ese neurotransmisor? ¿os acordáis de esto? estamos hablando de sinapsis químicas la parte del impulso eléctrico ya lo hemos visto como una información que llega a las tendrinas pim 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 se sintetiza si es de la suficiente intensidad que da un potencial de acción si es de la potencial de acción se genera en el cono axónico o se transmite hasta el final ¿los acordáis? ¿qué pasa con la parte química que es la que vamos a ver ahora? la parte química implica que esa neurona además de recibir un impulso nervioso sintetiza una sustancia que se llama neurotransmisor esa sustancia se sintetiza y se acumula al final del axón en lo que se llaman los botones presinápticos ¿vale? es esa sustancia química la que en un determinado momento cuando recibe el impulso nervioso es liberada y viaja a la hendidura sináptica para llegar a partes concretas de las dendritas de la neurona posináptica donde hay los receptores que se tratan de coger esa sustancia química ¿sí? bueno pues vamos a ver esa parte de la parte química ¿bien? ojo si yo lo que estoy utilizando son sustancias químicas en algún determinado momento tendré que sintetizarlas ¿vale? son sintetizadas aquí son acumuladas aquí ¿qué pasa cuando ese impulso nervioso llega aquí? ¿qué pasa cuando ese impulso eléctrico llega aquí? hace que se abran unos canales que se llaman canales de calcio dependientes del voltaje ¿ves? esos canales de calcio liberan esa sustancia química esa sustancia química viaja en la hendidura sináptica y llega a la neurona posináptica donde hay unos receptores que lo están esperando la serotonina es liberada pues hay unos receptores de serotonina en la neurona posináptica que están cogiendo esa sustancia química ¿vale? la interacción de ese neurotransmisor con ese receptor provoca cambios en la permeabilidad de la neurona posináptica por eso se dice que ahí hay canales iónicos controlados por neurotransmisores entonces es esa interacción neurotransmisor receptor la que hace que cambie el voltaje de la neurona posináptica si una vez que esa sustancia química hace efecto yo ¿qué hago? tengo que inactivarla ya la utilicé o bien me la como o bien la destruyo o bien la recapto hago que vuelva a esa neurona posináptica ¿vale? porque la puedo utilizar a lo mejor más adelante la serotonina es captada por los receptores posinápticos hace efecto cambia la permeabilidad de la membrana posináptica y en un determinado momento es liberada y vuelve a la membrana posináptica ¿sí? vale perfecto venga seguimos bueno esto lo leís en clase que son clases de sinapsis químicas etcétera y demás axoaxónicas y demás esto son los que bien ¿qué pasa cuando ese neurotransmisor entra en contrato con el receptor que puede producir la activación de esa neurona o puede producir la inactivación de la misma puede hacer que sea neuronas podemos hablar de antes si esté más positiva o esté más negativa ¿sí? ¿me seguís? sí ¿sí? o lo dejo aquí ¿queréis que termine el tema para que lo llevéis el teléfono para casa? sí vale perfecto venga con nuestro vale bien vale ojo aquí ya no estoy hablando de potencial de acción potencial de acción hay solo uno que es el que se produce en el cono axónico y que se emite hasta llegar a los botones presinápticos ¿qué es lo que pasa cuando el neurotransmisor entra en contacto con el receptor? vale entra en contacto aquí en las distintas dendritas vale y lo que ocasiona es o bien un potencial que sea excitatorio para esa neurona o bien que sea en elitorio potencial excitatorio postsináptico ¿vale? cuando la unión del neurotransmisor con el receptor hace que se despolarice esta dendrita de aquí ¿bien? o puede hacer que la unión del neurotransmisor con el receptor inhiba a esa dendrita ¿vale? generando un potencial inhibidor postsináptico así como os digo que el potencial de acción es uno potencial de acción solo uno porque solo tengo un axón yo aquí potenciales postsinápticos tengo muchos ¿por qué? porque se pueden generar en cualquier dendrita que reciba ese neurotransmisor entonces yo puedo tener aquí un potencial postsináptico aquí puedo tener otro ¿lo entendéis? aquí un potencial aquí otro aquí otro aquí otro y aquí otro y aquí otro porque en todas estas dendritas ojo yo tengo receptores para ese neurotransmisor ¿vale? lo que yo reciba o los potenciales postsinápticos que pueden ser muchos porque puedo tener muchas dendritas que estén recibiendo ese neurotransmisor ¿qué hacen? esa señal en algún determinado momento tiene que llegar aquí al cono axónico y si es de la suficiente intensidad y de la suficiente valencia ahora veremos que generará un potencial de acción ¿lo entendemos? bien el potencial excitatorio ocasionará una posible descolarización de la neurona mientras que el potencial inhibitorio ojo ocasionará una posible inhibición o hiperpolarización de la neurona o sea que en un determinado momento ¿y la energía se pierda? aquí sí ¿por qué? porque no está cubierto de mielina y lo que tiene que hacer este cono axónico es en un determinado momento hacer una síntesis de todo lo que está llegando a través de sus dendritas de tal momento que a lo mejor aquí a través de esta dendritas recibe un potencial excitatorio de 5 miligoltios y a lo mejor a través de esta dendritas recibe un potencial inhibitorio ojo de 4 miligoltios y a lo mejor a través de esta dendritas recibe un potencial excitatorio de 10 miligoltios pero eso también va a ser un neurotransmisor que recibe claro en función de neurotransmisor que reciba y del receptor que lo coja se puede ocasionar un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio diferenciar post-sinápticos posterior a la sinapsis entonces son los potenciales que yo recibo a través de mis dendritas el fondo axónico tiene que sumar todos estos potenciales y decidir si emite un potencial de acción o no y si se puede que de cada dendrita pueda recibir un neurotransmisor tú imagínate que yo libero abro unos canales iónicos cuando aquí abajo ¿vale? de los botones presinápticos y que libero serotonina noradrenalina varios neurotransmisores esos neurotransmisores viajan aquí oye pues uno capta la serotonina y lo que hace es una dendrita o eso una dendrita o sea una espínica dendrita un neurotransmisor un receptor que está aquí ¿vale? coge ese neurotransmisor y genera un potencial excitatorio y resulta que hay otro neurotransmisor que hace sinapsis aquí porque aquí está su receptor y genera un potencial inhibitorio bien pues esta neurona para decidir si emite un potencial de acción o no que lo hace aquí y lo emite a través de aquí tiene que sumar todo lo que le viene alrededor ¿vale? tiene que hacer una sumación de todos esos potenciales que le llegan a través de sus distintas centricas tiene que hacer una integración ¿vale? tiene que hacer una sumación espacial y temporal de todo lo que le llega al mismo momento o sea a la misma neurona y al mismo tiempo ¿bien? y decidir si lo que hace es sentir un potencial de acción o no volvemos al corte de vecinas resulta que la tenéis yo que sé la juntaza de la comunidad y os reunís todos y tú me cuentas que la vecina del quinto está liada con el butanero pero tú me cuentas que la vecina del quinto no está liada con el butanero está liada con el cartero y tú me cuentas que tal yo tengo que sintetizar todo lo que me viene a través de mis dendritas a través de mis potenciales post-sinárticos y decidir oye pues sí está liada con el butanero oye pues no no está liada con el butanero ¿vale? esa es mi respuesta ese es mi potencial de acción lo que yo recibo lo que vosotros me contáis son mis potenciales post-sinárticos que pueden ser muchos y que son locales graduados y decrecientes ¿bien? ¿por qué? ¿por qué son locales graduados que se generan en las distintas dendritas? son graduados porque tienen distinta intensidad recordad que el potencial de acción es de todo o nada y son decrecientes porque van perdiendo intensidad porque no están recuperados de mi vida ¿qué se hace en el cono axónico? una integración una sumación de todos esos potenciales post-sinárticos que le llevan a la neurona a través de la dendrita y deciden si harán una respuesta o no si la unión del neurotransmisor con el receptor hace que se hagan los canales para el cálcio y el sodio lo que se generará será un potencial esticatorio y si la unión del neurotransmisor con el receptor lo que hace es que se hagan los canales de potasio y cloro hará que esa neurona se vuelva más inestima que genera un potencial inhibitorio ¿bien? ¿qué me queda por ahí? vale esto o sea que mira una cosa cada vez que la neurona se pone digamos se desparaliza consume átomos de cálcio ¿no? no no estoy consumando ese cálcio lo primero que entra es el sodio es un juego de varios no es uno solo es el sodio es el potasio es el cloro es un juego de todos tú con lo que te quedas es cómplica y en estado de reposo tengo un exceso de cargas esto lo tengo desde mi cuello que baja ¿bien? ¿qué es lo que hace que yo emite una respuesta? que en mi cuello se haga una inversión de potencia cambia la permeabilidad y permite entrar cargas positivas y esto se genera aquí se transmite aquí ¿vale? muy bien ¿qué es lo que hace que cambia la permeabilidad de aquí? porque yo recibo a través de mi cabeza a través de mi corazón ¿qué recibe? una señal o bien el sector o bien el notario o bien el notario o bien el distinto o el trito pues que sea una u otra depende de hacia el receptor según si el receptor si el neurotransmisor hace que se abran estos canales como la neurona tiene un exceso de cargas negativas en el interior provocando que que se despolaricen si el neurotransmisor con el receptor hace que se abra estas provocará un potencial de tinta inhibitor el cloro realmente lo que es es un ser los átomos de cloro los átomos de cloro tienen una una permeabilidad que es la media entonces es difícil que se muevan pero se mueven bueno lo dejamos aquí cada vez cual TU lo que se mueve Gracias.